Dubái es uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, y la capital de Dubái es la ciudad del mismo nombre, la cual es considerada la urbe más ostentosa del mundo. Una impresionante ciudad construida sobre las arenas del desierto, la cual conocerás a continuación en 30 datos interesantes y curiosos sobre Dubái. Comencemos. Lo que hoy es Dubái. Seis décadas atrás era un pequeño puerto pesquero, donde habitaban tribus beduinas y pescadores que se dedicaban además de la pesca, al buceo y recolección de perlas en el mar, que luego intercambiaban por alimento y otros productos. En los años 60 se descubrieron en su territorio importantes reservas de petróleo, lo que supuso un cambio significativo en la economía y en la administración del Emirato, y la decisión de su gobernante el jeque Mohammed de invertir los ingresos de las actividades comerciales en infraestructura, provocó que al día de hoy, el 70% de los ingresos del Emirato provengan de otras fuentes, como el turismo. No hay impuestos. En Dubái, los residentes gozan de la exención del impuesto sobre la renta, permitiéndoles retener más de lo que ganan. Por lo que la ciudad te ofrece un entorno fiscal atractivo que te permite prosperar y disfrutar de una vida llena de posibilidades, sin preocupaciones fiscales. Tiene una población de 3.600.000 habitantes, de los cuales los extranjeros son la mayoría. Y es que alrededor del 92% de la población del Emirato son expatriados, es decir extranjeros que llegaron a Dubái a trabajar, la mayoría proveniente de India, Pakistán y Bangladesh, quienes llegaron como mano de obra mayormente en el sector de la construcción, a causa del gran crecimiento inmobiliario que ha tenido la ciudad. Estos expatriados están allí la mayoría de forma temporal, ya que obtener la ciudadanía del país es sumamente difícil. El 70% de la población es masculina, pues la mayoría de los expatriados son hombres que han dejado a sus familias en sus países de origen. Es decir que en este Emirato hay más de dos hombres, por cada mujer. Durante el verano las temperaturas pueden superar los 50 grados centígrados, provocando un calor asfixiante, a tal punto de que sea casi imposible salir a las calles. Por lo que hasta las paradas de autobuses poseen aires acondicionados. En invierno los días son soleados y las temperaturas más altas son de 25 grados centígrados, por lo que se recomienda visitar la ciudad durante esta estación. Además son frecuentes las tormentas de arena. En Dubái no hay ríos duraderos. El agua potable para la ciudad se obtiene a través de inmensas plantas de desalinización de agua de mar, un proceso que permite extraer agua dulce a partir del agua salada. El Emirato incluso ha recurrido a los cielos como una fuente alternativa de agua, ya que recientemente contrató a científicos para que estimulen las nubes por medios químicos a fin de que generen precipitaciones. El gobierno de Dubái se rige por un sistema de monarquía constitucional, encabezado por su Alteza el Jeque, Mohammed bin Rachid al-Maktoum, quien gobierna desde 2006. El Islam es la religión predominante en Dubái, y los comportamientos que vayan en contra de los principios del Islam son condenados por la ley, aunque se permite la práctica de otras religiones. El idioma oficial de Dubái es el árabe, pero el inglés es ampliamente usado, especialmente en los negocios. Allí se encuentra en marco de fotos más grande del mundo. Es un innovador edificio hecho de vidrio, acero, aluminio y concreto armado, posicionado de tal manera que se pueden ver puntos de referencia representativos del Dubái moderno en un lado, mientras que desde el otro lado, los visitantes también pueden ver las partes más antiguas de la ciudad. Se le conoce como la ciudad del oro, ya que se estima que entre el 20 y el 40% de las existencias de oro del mundo pasan por Dubái cada año, y la mayor parte llega al soco del oro. En la zona se encuentran 300 tiendas en tan solo medio kilómetro cuadrado, y por si fuera poco, el anillo de oro más grande del mundo se encuentra en Dubái, el cual pesa nada más y nada menos que 64 kilos, de los cuales 6 kilos de esto pertenecen a piedras preciosas como cristales Swarovski y diamantes. El hotel más icónico del Emirato, el Bur Al Arab, el cual tiene la reputación de ser el único hotel de 7 estrellas del mundo. En su interior está cubierto por unos 1.850 metros cuadrados de láminas de oro de 24 kilates, y aparte los clientes reciben un iPad de oro de 14 kilates para usar durante su estancia. Sorprendentemente en este desierto, cada temporada se puede visitar el jardín floral natural más grande del mundo. Se trata del Jardín Milagroso, que cuenta con más de 72.000 metros cuadrados y 50 millones de flores en pleno apogeo a lo largo de las distintas exposiciones, con las cuales se decoran casas, edificios y hasta un avión completo. La policía de Dubái no solo maneja una flota de vehículos de lujo, como Bugattis y Lamborghinis, sino que además recientemente ha iniciado las pruebas para que sus agentes aprendan a pilotear motos eléctricas voladoras, con las que pretenden patrullar la ciudad de Emiratí desde el aire. El Dubái Mall es el segundo centro comercial más grande del mundo, con una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados. El área total de este centro comercial equivale en tamaño de casi 200 campos de fútbol. El lugar más visitado del mundo es el Dubái Mall, que solo en 2023 rompió nueva vez el récord, ya que recibió 105 millones de personas tan solo ese año. El mayor acuario del mundo se encuentra en el Dubái Mall, el acuario y zoológico subacuático de Dubái. Alberga más de 33.000 especies de animales acuáticos de más de 140 especies, entre ellos 300 tiburones, y posee la mayor colección de tiburones tigre de arena del mundo. Este emirato alberga la pista de patinaje sobre hielo techada más grande del mundo, el esquí Dubái es además una de las estaciones de esquí interiores más grandes a nivel mundial, con 22.500 metros cuadrados de área esquiable. No se puede comer, tomar, ni fumar en público durante el mes del Ramadán. Ramadán es el periodo en el que los musulmanes se dedican al ayuno, la abstinencia y la oración desde el amanecer hasta el anochecer. Tanto que muchos restaurantes permanecen cerrados. Los turistas, por supuesto, no tienen que ceñirse al Ramadán, pero deben respetar este periodo evitando comer y beber en público. Muchas de las cosas que se consideran normales en Occidente son mal vistas en Dubái, e incluso algunas pueden ser multadas o castigadas con cárcel. Entre estas, la vestimenta inapropiada en la vía pública, o mostrar afecto como besos o abrazos, tomar alcohol en público, tomar fotografías sin permiso o retratar a las mujeres emiratíes. Además, nunca se debe usar la mano izquierda para saludar, comer o entregar algo, ni se deben realizar gestos que se consideren ofensivos, como gritar o señalar con el dedo. Filmar o pararse cuando hay un accidente puede acarrear seis meses de cárcel y una altísima multa, al igual que alimentar a las aves o a los perros y gatos callejeros, que también está prohibido. Con más de 828 metros y más de 160 pisos, el Burkhalifa ostenta los siguientes récords. El edificio más alto del mundo y la estructura independiente más alta del mundo. El piso ocupado más alto del mundo y el ascensor con el servicio más alto y con mayor recorrido del mundo, el cual puede subir 504 metros de golpe y desplazándose a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Además, también alberga el restaurante más alto del mundo. La isla de Palma Jumeirah es la isla artificial más grande jamás construida, extendiendo la costa de Dubái por unos sustanciales 520 kilómetros. En la obra se emplearon nada menos que 120 millones de metros cúbicos de arena, extraída de lecho marino y 7 millones de toneladas de roca de las montañas Sahar. A lo largo de las 17 frondas, se pueden encontrar 1.500 mansiones frente a la playa, con otros 6.000 apartamentos, además de impresionantes complejos hoteleros. Hablando de batir récords, con más de 250 metros de altura, en Dubái es la noria más grande del mundo y para construirla se utilizaron más de 9.000 toneladas de acero, un 25% más de lo que se utilizó durante la construcción de la Torre Eiffel. El metro de Dubái fue nombrado el metro sin conductor más largo del mundo en 2012, con una longitud de ruta de 75 kilómetros. El Dubái Garden Glow es un parque temático nocturno y es conocido como el jardín luminoso más grande del mundo, ya que sus exposiciones cuentan con la asombrosa cantidad de 10 millones de luces LED, pero además cada instalación que se exhibe está compuesta por más de 500.000 materiales reciclados. El Burj Khalifa es tan alto que los que viven más arriba tienen más rato de sol, ya que a partir de la planta 80, el sol se ve durante unos segundos más, lo que aumentan conforme llegas a la cima en la planta 160. Los halcones en Dubái pueden considerarse un símbolo de estatus y algunos se venden por hasta un millón de dirhams, la moneda del país. Por ello, los halcones suelen asociarse con el lujo y la clase. El halcón es uno de los animales más importantes no solo de Dubái, sino de todo el país, porque históricamente, estas aves se usaban para la caza, permitiendo a la familia sobrevivir en un entorno desértico. Un nuevo estudio informó que 72.500 millonarios viven en Dubái, lo que convierte al Emirato en la mayor concentración de millonarios de Medio Oriente. Lo que fue una vez el hogar de grupos nómadas que vivían en la pobreza, en medio de las dificultades del desierto, hoy es la urbe emiratín más opulenta y popular del mundo, la cual demuestra todo lo que se puede conseguir cuando los ingresos de un país se utilizan de manera inteligente. Cuéntanos qué te ha parecido Dubái. Si te gustó, regálanos un like y comparte este video en tus redes sociales y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Y gracias por apoyarnos.